Desde la opinión del gobierno, ya es tiempo de empezar un diálogo completo y ordenado en la sociedad. Ya lo anuncié, lo vamos a conmover, no vamos a pegar los encabados, porque por las alumbares. Y aunque es tema exclusivo del Congreso, y así lo estimamos, yo estoy cierto que el Congreso y todos los poderes públicos y toda la sociedad, toda la sociedad, va a participar, va a participar en este diálogo. No le llamo debate, pero el diálogo incluye debate, ¿verdad? Le llamo diálogo para que lleguemos a una afortunada conclusión, la que sea el resultado de este diálogo de toda la sociedad poblana. Es bueno que se diga, porque yo estoy seguro que casi todos, más del 100% de los activistas de derechos humanos tienen una opinión sobre este asunto. Así es que, felicidades a todos.